La cantante Marisol basurea a Mario Hart diciéndole que no sabe de música Vamos a entrar en contexto después de ver este videito Dejen su like, suscríbanse, ya tu chave Lo que pasa es que no sabe de música Bárbara Marisol basurea a Mario Hart Marisol y Mario Hart tuvieron fuertes enfrentamientos Luego que la cantante asegurara que no sabe de técnica vocal Mario Hart hizo su regreso a la música por la puerta Siento que todos los presentadores de ahí que abrieron la boca Han tenido ganas de decirle eso a Mario Hart Pero como son lambones de la farándula Y entre ellos son super hipócritas No le dicen nada Pero parece que a los presentadores le encantó lo que dijo Marisol Hace unos meses en medio de críticas De aquellos que aseguran que no canta bien Y que su voz es puro autotune Que utilizan los artistas para mejorar su tono de voz Incluso su expareja Leslie Shaw tuvo duros comentarios contra él Asegurando que no está a su nivel Y sintiéndose avergonzada de que se haga llamar cantante Por su falta de talento Y su falta de estilo en el escenario ¿Juntarías con Mario Hart para tal para cual dos? Creo que sería una falta de respeto Juntarme con una persona que no está a mi nivel ¿A qué nivel está Mario Hart? En el subsuelo O sea, no es mi compositor No baila Es feo Se viste mal O sea, no le veo Estoy de acuerdo con lo que dice Leslie Shaw, señores Yo creo que Mario Hart de verdad No tiene nada de talento para la música Pero es una opinión mía Y yo tengo 20 años en esta cuestión de la música Sé lo que le estoy diciendo Lo que sucedió cuando Mario Hart y Marisol participaban del programa ¿Cuál es el verdadero? De Adolfo Avilar Y tenían que adivinar quién de los participantes Era la invitadora de la cantante Shakira Para lo cual el esposo de Corina Río de Neira Tuve el honor de preguntar sobre la técnica vocal De la colombiana Dando una peculiar explicación Ante ello, Matías Lugas y Marisol no dudaron en fastidiarlo La ordinaria pregunta Gracias Es cantante, pues Es cantante Escúchame No me pongas cansa Si es cantante Te pasaste Yo no fui Te pasaste Por favor Buenas noches Bueno, Shakira por ser contralto Pues tiene un tono de voz demasiado fuerte Pero uno por Con técnicas, con superación, práctica Uno puede llegar a esos tonos ¿Me podría decir qué tono es? Contralto O sea, lo que nosotros no somos Ay, esto son dos preguntas ya ¿Para qué le respondes? Sin vergüenza Mario Hart preguntando que qué tono es Como que si él supiera de música O de entonación, señores Increíble Eh, 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 eh Ya tengo dos preguntas, pues Ya tengo dos preguntas Ya tengo dos preguntas Ya, estoy calificado ¿Para qué me la contestas? Si es que Mario Hart nos desglose En calidad de primicia ¿Cuál es contralto? ¿Sabes qué? Que no nos va a desglosar Mario Hart Silencio todos Me encanta Contralto no puede ser tampoco Por favor, que Mario Hart nos dé una clasecita Atentos en sus casas Marisol, tú no participes también en esto Por favor, ¿ya? Pero te está tocando a ti Por favor, Mario No, no, más Un ratito Usted no tiene nada que demostrarle a mí A mí no me han hecho bullying de chico No, a mis 36 años No voy a permitir que vengan a hacer bullying Mario, que te canta Canta donde sea Marisol, ¿qué quieres que te cante? Cántame tu única canción ¡Ay! ¡Marisol! ¡Marisol! Marisol tiene varias ¡Qué fuerte! ¿Qué pasó Marisol ahí? ¿Qué fuerte? ¿Qué pasó? Disculpe, señor Hart Marisol Una de sus éxitos De sus éxitos Yo sé que de repente La música urbana no es lo tuyo Y no conoces Y que no conozcas mucho de la música urbana Yo puedo cantar Pero eso no fue todo Cuando se debía decir Pero ¿quién le dijo a Mario Hart Que él es urbano, señores? ¿Quién le dijo eso? En las horas, ¿cuál era la farsante? Mario Hart lució muy confundido Y no supo qué responder A lo que Marisol siguió insistiendo En que su fuente de conocimiento Sobre el canto No le permitía diferenciarlas bien Esto hizo que Mario Hart explote Y exigió respeto en el set Bailando, no bailando Mientras baila Mario Estoy confundido Don Mario ¿A cuál de las tres farsantes quiere hacer la pregunta? Es que hasta ahora no me convence ninguna respuesta ¿En serio? Ninguna O sea, ahorita por lo que contestan las tres Quería que las tres son farsantes Ajá No puede ser Es que lo que pasa es que no sabe de música Claro No le voy a contestar porque yo Siempre respeto a mis mayores En broma, en broma Se están diciendo la cosa en la cara Yo soy mayor que tú Pero caminar en mis zapatos No podría Y lograr lo que yo he logrado Jamás Y porque canta más que él también Producción Mario Hart se ha picado de verdad Marisol está con esta guerra Me gusta Me gusta tu batería Me gusta tu batería No se moleste No se moleste ¿A cuál le va a preguntar? Hoy día voy a barrer el piso con Marisol Ajá Y a Marisol le voy a decir Chuchuchú Chuchuchú Por favor Mario No te pongas Yo he venido tranquila Pero ahorita te saco el foie Ahorita le saco el foie A cuál de las tres Le va a hacer la cosa Puedo hacer mi pregunta Por favor Por favor señor ¿Juntarías con Mario Hart Para tal, para cual dos? Creo que sería una falta De respeto Juntar Bueno señora Ahí vimos que Marisol Le dijo las verdades En su cara A Mario Hart Este Vuelvo y lo digo Para mí Mario Hart No tiene talento Para nada Yo siento que a Mario Hart Lo han dimensionado Pero full Con lo que tiene que ver En la farándula Y como cantante Pero por ahí aparecen Dos, tres locos ¿No? Que me imagino Que lo apoyan muchísimo Con eso Y que creen Que realmente él canta Me gustaría leer ahí Su opinión en los comentarios Así que ya tú chavos Esto es Cheneco Show Show